Aquí estamos, por supuesto reunidos en Quinta, la tradición de quien me habla con este gran amigo Raúl Taboado, el amigo Arruga en el Arma y por supuesto el amigo Gustavito García y bueno, quien me habla, como decía Emilio, el Cisopieto Ángel de España y bueno, ya haciendo la despedida, hoy lunes 8 de diciembre esto por supuesto queda para el recuerdo, a la vida en Caracupé también y bueno, para mí fue muy grato compartir estos tres días con los nuevos caracupueños y por supuesto un agradecimiento para ellos Ah, pero primero algo que he pedido a curajita, pero más a ti, hermanos míos Raúl y con el Arma de Matuado, Arruga, Gustavito García yo soy Rodemio Sena Negay ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Por los caminos de mi andaluz Seré un milagrán como así Ven a cojarme, ven a cojarme Ser promesión de mejades A mi mujer ya no incluiré Ven a cojarme, ven a cojarme Seré un milagrán como así Yo soy gobernador Yo soy gobernador Yo soy gobernador Seré un milagrán como así Seré un milagrán como así Yo soy gobernador Seré un milagrán como así Seré un milagrán como así Yo soy gobernador Y un milagrán como así Y un saludo a mi noviembre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.